hola qué tal bienvenidos a todos feliz año si estás viendo este vídeo es porque seguramente quieres aprender inglés comencemos el año con todo si deseas aprender phrasal verbs en oraciones entonces quédate hasta el final de este vídeo qué son phrasal verbs son verbos compuestos en inglés por dos palabras un adverbio y una preposición que al ser utilizados juntos adquieren significados diferentes el significado de algunos verbos compuestos es muy obvio por ejemplo el verbo calm down que se interpreta como calmarse sin embargo otros verbos compuestos como common tienen múltiples significados y traducciones no literales aquí tenemos dos ejemplos de los significados múltiples de este verbo compuesto el primero es pedirle a alguien que se apure y el segundo ejemplo expresar enojo o incredibilidad así que la mejor manera de aprender estos verbos es practicar y practicar algunas de las phrasal verbs que vamos a estar aprendiendo en esta lección son son pick up, come from, come on, come back ahora sí comencemos la clase levantar algo del piso, mesa, etcétera como primer significado del phrasal verb pick up cb pick up pick up por favor levanta las toallas del piso del baño por favor levanta las toallas del piso del baño Como segundo ejemplo del verbo compuesto pick up Pasar a buscar a alguien o algo Pick up Tengo que pasar a buscar a mi hijo de la escuela a las 5 I have to pick my son up from school at 5 Venir de un lugar, ciudad, región, come from Venimos de Guadalajara We come from Guadalajara Primer ejemplo del verbo fracial Come on Pedirle a alguien que se apure Come on Vamos, apúrate Salimos en 5 minutos Come on We're living in 5 minutes Segundo ejemplo del phrasal verb Come on Expresar enojo o incredibilidad Come on ¿Te ganaste la lotería? Ahí vamos You won the lottery? Come on Regresar Come back Regresar pronto Come back soon Sugerir Come up with Él sugirió una muy buena idea He came about He came about With a great idea Regresar a un lugar que ya se conoce Go back Él regresó a su antigua escuela He went back to his soul school Sonar La alarma de un reloj despertador Go off Mi alarma no sonó hoy My alarm clock didn't go off today Salir Go out ¿Te gustaría salir a desayunar? Would you like to go out for breakfast? Continuar Seguir Go on No pudimos seguir hablando We couldn't go on talking Suceder Suceder Going on ¿Qué sucede aquí? What's going on here? Aumentar Subir Go up Los precios aumentaron Prices have gone up Disminuir Bajar Go down Los alquileres han bajado Los alquileres han bajado The rents have gone down Romperse Dejar de funcionar una máquina Un automóvil Etc Break down Break down Mi computadora dejó de funcionar Mi computadora dejó de funcionar My computer broke down Romper una relación Break up Break up Ellos terminaron su relación cuando ella se mudó They broke up when she moved Elegir Seleccionar Seleccionar Pick out Seleccionar 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 And repeat Escuche y repite Please pick up the towels from the bathroom floor I have to pick my son up from school at 5 We come from Guadalajara We come from Guadalajara Come on, we're leaving in 5 minutes Come on, we're leaving in 5 minutes You want the lottery? Come on Regresa pronto Come back soon Come back soon He came up with a great idea He went back to his old school My alarm clock didn't go off today Would you like to go out for breakfast? Would you like to go out for breakfast? We couldn't go on talking What's going on here? Prices have gone up Prices have gone up The rents have gone down My computer broke down My computer broke down They broke up when she moved He picked out an expensive read for her He picked out an expensive read for her How to write in English How to write in English How to write in English When she goes back in English Gracias por ver el video.